Yo, cada vez que me veo en el espejo Las pibas, cuando ven a su ex Si tienes el cabello así, estoy a tus pies A ver, ¿en dónde nos vemos? ¡Tú sí, guapo! ¡Soy guapo! ¡Lo sé! Mis tías, ¿cuando escuchan a Chayanne? ¿O le dices a tu novia que tiene una boobie más grande que otra? ¡Tu novia! ¡Yo sí soy simétrica! ¡Mientras tanto! Mis vecinas, ¿cuando salgo sin camisa a comprar mi nutritiva Coca-Cola? ¿Cuando ya vas a la mitad del video de ejercicios y el instructor le rompe las mallas a la chica? Carlos Sebas, ¿se busca novia o novio de 11, 12, 13 o 14 años? ¡11 años! Jugador profesional de Free Fire Amante del TikTok, Rey Hacker Manda el mensaje a atrevidas ¡Esos ojos! ¡Qué cabello! ¡Qué figura! ¡Oh Dios mío! ¡Es peor de lo que imaginé! ¡Es guapísimo! ¡Ay, patín! Gwen, ves que tu profe está guapo ¡Ay, patín! ¡Y en tu barrio hace calor! Mi tanque de agua ¡Me derrito! ¡Me derrito! ¡Me derrito! Muéstrale a tu mamá el bombón que se está perdiendo Cuídate, hija ¡Te amo! ¡Hola, Diego! ¡Estoy acá tranquilamente esperándote, amor! ¡Si vas para allá, llévame esta gato! Oferta Caldo de gallina Maggie Paque dos y lleve uno ¿Qué? ¡Momento! ¿Seguro que así funciona la cosa? Muchas veces cuando le dibujábamos cosas en las manos a los chicos Era porque nos gustaban ¿Qué? ¡¿Qué? Y yo aquí perdiendo el tiempo Arriba las bandidas La novia de mi amigo Al infinito ¡Y más allá! Tienes muy buenos amigos Güey, haré una posada en tu casa por si quieres ir Mis mejores amigos Mándame una foto sin ropa, bebé Aunque sea por esta noche Yo, disfrútalo, bebé ¿Ahí está? ¡Que me lo estapó en el hicero! ¡Qué guapo te ves, Diego! Gracias, así me dicen siempre ¿Guapo? No, Diego Yo cuando veo a mi Crunch Las pibas cuando escuchan a Bad Bunny Cuando el gordo del salón se quita la playera Amor, mándame una foto Golosa ¡Mmm! ¡Qué guapo, papi! ¡Ay, patín! Cuando tu papá te manda a la tienda ¡Ay, patín! Güey, tu papá te da 10 varos para unas papas ¡Bud! ¡Cuestan 13! ¡Ay, patín! ¿Y qué tan romántico eres con tu novia? Yo No sé por qué Google Me pregunta qué estás buscando Si desde que te conocí Yo no busco nada más ¡Ay, patín! Mis vecinas ¿Cuando salgo a tirar mi basura? ¡Ay, patín! La calle ya no puedo salir Tengo que salir con seguridad Si no las mujeres Se calientan al verme Amigos, si este video te sacó una sonrisa No olvides suscribirte y darle like Nos vemos en el próximo video ¡Eres un pervertín!